Me dicen el parrandero porque ando tomando licor Me dicen el parrandero porque ando tomando licor Lo tomo con mi dinero, causale un infiel amor ¿Qué importa que en las cantinas borracho disipenió? Si nada me trae el gusto sin el ser que adoro yo Solo tomando calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda se me alegra el corazón Era noche tal vez de mañana Era noche la vez que se fue No me dijo que rumbo llevaba No me dijo si habría de volver Yo volví a recostarme en mi lecho Pero ya no me pude dormir Desde entonces tan solo las copas Han podido ayudarme a vivir Con el vaso de vino en la mano Recuerdo su nombre al oír mis canciones Recargado en la vieja rocola Me sueño en sus brazos y me hago ilusiones Va el mesero y me cobran la cuenta Hasta entonces ya sé dónde estoy Donde he caído me duermen las copas De ahí me despiertan los rayos del sol Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también No hayo por cual decidirme Las dos me quieren muy bien Quiero que me aconsejas A ti que te quieren bien Estoy queriendo a una rubia Y a una morena también El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Estando entre tanta estrella Ninguna me supo amar El lucero desde el cielo Mejor se puso a llorar Mejor se puso a llorar Pero una estrella me dijo Que pregunta valedor Agarren al dos pa' pronto Para gozar del amor Con la rubia y la morena Para cambiar de sabor Pero una estrella me dijo Que pregunta valedor Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquila Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Quiero llevar esta pena Es todo lo que me queda De lo hermoso de tu amor Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor La pena que me hace garras Con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar DJ Mar DJ Mar DJ Mar Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho Tu perdido amor Que negros recuerdos Me traen tus mentiras Como puesta lágrima Es una traición Traigo penas en el alma Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella sí me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Con una traición igual Con una traición igual Yo me paseo en las cantinas, vaciando botellas, brindando por ellas, borracho y perdido. Me cero, traeme más vino, prende la rocola y ponme una rola para dolorido. Y si me miran llorando es que estoy recordando a un amor perdido. No más por tus besos mi alma, ando por los suelos, buscando consuelo en la borrachera. Si me pidieras la vida, yo te la daría, con gusto lo haría, con tal que me quieras. Al fin que no he de olvidarte, voy a recordarte hasta que me muera. Chiquita me está matando, la pena de no tenerte. La vida me está fallando, me sigue la mala suerte, por eso vivo tomando, para no sentir la muerte. Clavado en este rincón, como tú clavaste a mi corazón. Estos tragos que tomo yo, son pura tristeza y son mi dolor. Te fuiste, no sé por qué, yo sé que me querías y sé que me adorabas. Por si acaso quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo licor, que no me hacen olvidar. Y me siento como un cobarde, que hasta me pongo a llorar. En una mesa perfumada de licor, están los vidrios que han acabado. En una mesa perfumada de licor, están los vidrios que han acabado. Mi llanto amargo se confunde con el vino, pero que importa mientras lo haga yo dormir. Estoy bien loco aventando las botellas, me tiene miedo hasta el guardia de la ley. Me estoy comiendo, me estoy comiendo por un beso tu retrato. Y en debilitos de dolor yo no tomé. Si al remediarme las caricias que te pido, me entrego al vino, que también es un placer. A.J.R. A.J.R. A veces te dije llorando, no juegues conmigo, ni me lleves mentiras. A.J.R. Porque vas a quedarte en la calle, tirada y perdida, vendiendo tu vida. A.J.R. Yo te dije, piensa lo que dices, no ves que la vida es como un columpio. Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida Perdiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se enceje Y que de repente se lo lleve el viento Y en las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Y decían sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve bien de mi vida Mira que sufro por tu abandono Vuelve, vuelve Vuelve prenda querida Por lo pasado Yo te perdono Ahí en la mesa del rincón Les pido por favor Les pido por favor Que lleven la botella Quiero estar sola Quiero estar solo Seguro estoy que se marchó Seguro estoy que se marchó Pensando que las quiero Yo fui campeón en el amor Y ahora que perdí No debe de saberlo En los amores hay derrotas Por eso entre las copas Me vine a repugiar Ahí en la mesa del rincón Me llevan la botella Que no me vean llorar Cada copa que te andas tomando Yo la siento que me arde en el pecho Yo sé bien que ella tiene la culpa Por no haberte juzgado derecho Ya no tomes por Dios Te lo pido Que tomando las penas se aviva Solo Dios que nos mira de arriba Puede darnos consuelo en la vida DJR